carlos montautó que hay buenos días hola qué tal buenos días a todos buenos días a todas en esta mi última intervención antes de este verano ecuatorial que estamos viviendo se convierta ya en una merecida vacaciones muy bien por suerte que os dejo ya con la turra hoy y hasta septiembre no prometo no volver a molestados haces bien verdad total si no nos van a echar mucho de menos habrá gente que te lo agradece seguro seguro que sí unos cuantos hombre ya sabes aquello que dicen no de qué dime quiénes son tus enemigos y pues eso así sabremos quién eres no así que bueno tener haters tampoco está mal muy bien carlos quería comentarnos antes algo de villarejo que le metieron ayer 19 años para que vaya calentito también este verano y antes 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 de lo que todo el mundo está esperando ahora hablaremos de las elecciones y de muchas cosas más a ver qué que quería decir de villarejo pues sí ya se ha adelantado que le han caído 19 años de la audiencia nacional que claro contaba así dicho así teniendo en cuenta que forma solamente esta condena corresponde a juicio de una de las piezas del caso tándem hay otras tres más y de algunos particulares desgajados del resto de las piezas pues en concreto esta ha sido en la pieza llamada iron y algunos particulares de la pieza land esto es un caos ha sido asuelto de cohecho sin embargo en ambas y distorsión en grado de conspiración en la pieza pintor la sala cuarta de la sala de lo penal de la audiencia nacional es quien ha dictado esta sentencia y yo quería empezar haciendo una breve una breve reflexión sobre lo que significa esto esta condena sobre todo no tanto por la condena sino por lo que es absuelto porque claro se lo ha suelto de cohecho y se lo ha suelto de extorsión y esto marca el rumbo de cuál va a ser el criterio de la audiencia nacional el resto de piezas que faltan por juzgar algunas verdaderamente importantes en yo creo que el caso más grave de corrupción a nivel institucional más allá del dinero por la gravedad de los actos que encierra desde desde la búrte él y vuelve a ratificar esta idea que tristemente en españa impera como un axioma casi jurídico de que el romano paga traidores y que aquí siempre se condena a los fontaneros para que nunca se condenen a los cabecillas no lo hemos vivido en los tiempos del gal cuando se condena a barrio nuevo con todo y con eso era ministro del interior y al señor vera gran gerifalte de la policía felipe gonzález para que la responsabilidad penal no se extendiera al señor x de los gal no lo volvimos a ver mucho más recientemente con la condena al señor barcenas para que los señores rajoy y la señora cospedal pues ni siquiera fueran imputados penalmente en la famosa caja b del partido popular y el caso burtel no y ahora lo volvemos a comprobar se condena a villarejo por delitos de revelación de secretos de empresa revelación de secretos de empresa agarre su usted catalina y por falsedad documento mercantil pero se la suele de lo gordo que son los delitos de cohecho y de extorsión y qué significa esto pues mira la sentencia cuenta que tanto en la contratación por el despacho de herrero y asociados como por los particulares que contrataron a villarejo en la pieza alán lo hicieron dice la audiencia por su condición de propietario de la empresa zenit y no por su condición de policía y en concreto dicen se requirió sus servicios como propietario real de un gran entramado empresarial multidisciplinar llamado zenit que era el chapete de consorcio mitad mediático mitad agencia de detectives mitad financiero que dirigía villarejo en la sombra y que se publicitaba continuó la audiencia nacional en las redes sociales como unidad de inteligencia dedicada a la investigación económica y financiera añadiendo que mantenía estrechas relaciones institucionales y operativas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y con la administración de justicia lo que le permitía conseguir grandes dosis de eficacia afirma la sentencia claro a mí esto me hace mucha gracia porque diga la audiencia nacional haga una interpretación tan peculiar por la cual en realidad bueno no mire es que no lo puedo condenar por cohecho porque él no está un tratado en su condición de policía sino en su condición de propietario de una empresa particular para negocios particulares que nada tienen que ver con la policía oiga hasta hay un voto particular de la propia audiencia nacional de un reto de la magistrada carmen paloma gonzález que discrepa de la sentencia porque dice que si es reposable de los delitos de cohecho pasivo por la contratación de su de su empresa en estas dos piezas porque considera que llevar a cabo las actividades realizadas por ese conglomerado empresarial que dirigía villarejo llamado zenit para ello era absolutamente imprescindible contar con la colaboración del estamento policial pero vamos a ver a quién quiere engañar los jueces cogiéndosela con papel de fumar en la audiencia nacional para esculpar a villarejo de los delitos de cohecho como si no fuera un secreto a voces que a este señor y a su empresa no se la contrata porque sea una agencia de detectives normal y corriente se la contrata precisamente porque se sabe y ese es el valor añadido que además él vende públicamente que tiene conexiones directas con los estamentos policiales y con en definitiva los intereses del estado los estamentos institucionales que se codea y tiene acceso al 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 centro nacional de inteligencia que tiene acceso al mando operativo de la dirección general de policía y pese a todo eso dicen que no que a él no se le ha contratado como policía que se le ha contratado como particular para sacar un provecho económico particular y por eso no lo condenan por cohecho a ti ya te parece manolo que suena pues a eso a mí en mi opinión desde luego estoy es la si aquí quiero cerrar la reflexión suena a lo de siempre en este país condeno a los a los a los fontaneros que me hacen el trabajo sucio para no tener que investigar y no tener que salpicar a los mandamases que son los que están por encima de esos fontaneros no pues eso es lo que tú has dicho me parece yo he leído la noticia la he leído por encima no he entrado en profundidades porque no conozco a fondo los los casos ni los detalles pero cuando leí que se les exigía de cohecho y lo otro que es de cohecho de cohecho y de y de extorsión y de extorsión cuando leí ya empezamos no pero de todas maneras 19 años son muchos años para un señor 19 años en edad avanzada buena conducta la abuela fuma igual algún amago de sacar más papeles que más papelitos guardados para que me den el indulto el partido muy largo de hecho ahora vamos a ver otro partido mucho más largo que es el que se presenta después del día de antes de ayer no es lo mismo pues vamos a ello 23 jota el elefante el armario en el armario pues como te has olvidado del en yo no lo leo el elefante en el armario lo que tiene es que ir deprisa es lo que tocaba y quien se lo iba a decir en waterloo al señor puigdemont que tendría la llave para garantizar la gobernabilidad de ese país que tanto aborrece llamado españa y que tanto le persigue que tarda 24 horas en poner en marcha las euro órdenes de detención instadas por la fiscalía al juez de arena esas que habían estado paralizadas y que a partir del 5 de julio pierde la inmunidad junto con el señor comín pues ya se podían poner en marcha y que separaron precisamente para no interferir en el resultado de las elecciones quién iba a pensar que el elefante en el armario que es en definitiva el problema político de cataluña iba una y otra y otra y otra vez a estar encima de la mesa bueno quizás carlos la orden de la fiscalía es el principio de las negociaciones empezamos a no mira lo que tengo mira lo que tengo yo y vas a repetir elecciones hasta que te acasen de jugar a los dados a ver que si salen si sale póker de seis a ver yo el domingo escuchaba yo no voy a hacer un análisis porque ya lo habéis hecho ayer lo hizo rafa bueno pues está de acuerdo con él o no hay gente que va a estar haciendo análisis sí pero no 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 me interesa tanto hacer un análisis específico del por qué se llega a estos resultados etcétera etcétera como mirar un poco más hacia adelante no esa es la parte que me interesa a mí también los compañeros de la tertulia del llore directo pues también estuvieron haciendo cada uno desde una posición distinta pues un análisis bastante ponderado de las causas por las cuales se obtienen los resultados que se obtienen por eso digo que no me quería centrar tanto ahí porque además quiero hablar de los temas me quería centrar un poco de echarle la mirada un poco más hacia delante no yo con uno de los análisis que he escuchado en las últimas 24 36 horas sobre el resultado de las elecciones es que desde el 2015 llevamos cinco elecciones repitiendo exactamente la misma fotografía de resultados electorales que es prácticamente un empate técnico entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas que se resuelve con un poquito más o un poquito menos de pacto o de esfuerzo o de concesiones con los votos nacionalistas y una repetición electoral evidentemente iba a dar como resultado muy probablemente unos resultados relativamente parecidos y llevamos así desde el 2015 esto para mi parecer plantea una cuestión de fondo mucho más importante que los resultados coyunturales de una cita electoral concreta concreta lo que plantea es que españa las dos españas se reproducen otras una y otra vez en una situación de empate de empate técnico una que incluiría pues un digamos una parte importante de la población española con un cierto sentimiento progresista urbano europeísta interrelacionalista etcétera etcétera a la que se suman luego según los intereses en coyuntura y eliza en cada momento las ambiciones nacionalistas de sectores territoriales españoles cuya resolución y encaje en el estado español se resolvió tras la muerte de de una manera muy forzada a través del famoso artículo 147 de la constitución es decir los territorios históricos denominados históricos con una transferencia competencial de amplísimas materias que pasaban de ser controladas por el estado central a tener dosis de autogobierno hasta un cierto punto y luego pues otro amplísimo probablemente más numeroso en número o si quieres en kilómetros de extensión territorial mejor dicho tanto igual no tanto en población pero sí en extensión territorial que evidentemente personaliza al partido popular hasta que le salen hasta que le crecen los enanos del jardín se llame box o se llame ciudadanos y su voto se fragmenta y que representan indudablemente pues esta idea un tanto caduca muy propia española de que con franco en hasta cierto punto sería mejor porque había ley orden pero básicamente tiene que ver con un pensamiento conservador muy conservador muy influido por por el nacionalcatolicismo religioso que tanto daño hizo social y culturalmente en españa que tiene mucho que ver por tanto con la negativa dos cambios con la no aceptación de la diversidad etcétera etcétera no estoy con esto refiriéndome a que los ocho millones que votan el partido popular sean franquistas estoy simplemente retratando un poco pues esas dos españas que una y otra vez como dos ciervos en la berrea pues entre chocan sus cuernos para ver quién es más fuerte sin conseguir que ninguno de los dos domine el territorio y si lo hacen lo hacen de una forma pues muy muy ajustada con mucha zozobra con muchas zancadillas con mucho pues terreno y recursos perdidos para el avance de españa como conjunto como colectivo en esa guerra fratricida que nos acompaña que pues prácticamente desde el siglo 18 en este país que me remonto mucho más atrás me remonto a la constitución del cádiz no al al bienio liberal al trienio conservador que vienen con la monarquía de fernando séptimo no entonces este es tristemente uno de nuestros grandes de nuestras grandes maldiciones la incapacidad de ponernos de una forma bastante global de acuerdo en nada sobre todo cuando además las iniciativas políticas y mediáticas apuestan casi siempre por la demonización del otro es decir por el odio por el discurso del odio y por la coyuntura de la destrucción del rival no y si no del odio de la destrucción del rival sí como mínimo de la caricatura de no ofrecer una salida airosa al perdedor porque igual mañana tienes que volver a contar con ese perdedor o igual el perdedor eres tú y es el que ahora ha perdido el que sale vencedor y el que te tiene que ofrecer a ti una salida airosa no y este 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 clima este clima de tantas veces celebrado no de al fascismo al fascismo no se le discute se le combate que es como muy guerra civilista queda muy bien para las pancartas pero realmente asistimos de una forma permanente y de una forma mucho más acusada desde el año 2015 a una situación de conflicto y de empate técnico que se ha instalado definitivamente en el odio al contrario en la demonización del contrario y que se agrava cuando por primera vez en la democracia a partir del 2012 y cerradas las vías institucionales el nacionalismo catalán decide dar un paso adelante e inicia la vía unilateral porque a partir de ese momento las cosas cambian sustancialmente tenemos un 155 hay que recordarlo tenemos una proclamación de independencia aunque haya durado medio minuto y tenemos un sabor amargo de represión policial brutal por parte de las instituciones españolas durante el gobierno de rajoy con el aliento no solamente de las fuerzas o de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluso no me refiero solo a los piolines sino sobre todo lo que es mucho peor a amplias capas de la institución judicial tanto en el tribunal supremo me refiero a magistrados como en la fiscalía del tribunal supremo y de la propia audiencia nacional en definitiva donde los poderes del estado claramente adoptan la posición no de concordia de reconciliación y de buscar una solución pactada sino de definitivamente como digo apostar por el a por ellos oe a por ellos oe no este 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 frenquismo que se reproduce además como reacción y contrarreacción de una forma constante por ambas partes nos lleva a que tengamos unos resultados electorales que nada despejan la situación del país en ningún sentido y que además entorpecen y tapan la posibilidad de que haya verdaderos debates de fondo sobre lo que quiere ser este país y esta sociedad de cara al futuro que es tan incierto en todos los sentidos tanto la coyuntura internacional como el resto de coyunturas y cuáles son nuestras dependencias y qué podemos hacer para sin romper las alianzas que necesitamos garantizarnos unos mínimos los mayores posibles de soberanía nacional en materia alimentaria en materia energética en materia tecnológica etcétera etcétera de eso es de lo que deberíamos estar hablando y es de lo que por supuesto no se habla porque al final todos los recursos dialécticos económicos intelectuales políticos mediáticos se gastan en el enfrentamiento y en el tú más claro dicho de esta parte desde esta perspectiva pues el elefante en el armario es decir la no resuelta cuestión de la crisis política catalana detrás de la cual van el resto del encaje constitucional de los territorios históricos españoles una vez agotado o tocado prácticamente techo la fórmula autonómica inventada por los padres de la constitución en el año 77 78 en donde parece que sólo hay dos recetas la demonización en la criminalización que es lo que hace el partido popular y todos sus voceros mediáticos o el cada vez quiero más cada vez quiero más si quieres que te de apoyo para que podamos frenar a la derecha y a la extrema derecha y esto todavía plantea una mayor incomprensión por parte de por parte de otros territorios en españa que al final acaban en la creencia o asumiendo ese marco del discurso que establece el partido popular y la derecha mediática de que los nacionalismos incluso aunque no fueran independentistas pongamos caso pnv son cicateros y no tienen ningún interés ni ni generan ningún tipo de empatía solidaria con el resto de los territorios de españa y que por tanto no son gente de fiar y que lo único que están esa por la pela no lo cual sigue siendo una especie de feedback generando un feedback es decir una retroalimentación permanente en ese dispuso de odio de demonización de la diversidad territorial nacionalista española y ese es el punto en el que nos encontramos bueno lo creo que quería decir algo yo quería decir que quizás hay una tercera posición una posición más de las dos que has nombrado tú y es la capacidad que tienen algunos partidos más que otros de negociar de interactuar de intercambiar que se ha visto por ejemplo en cataluña obviamente quien habla no está muy próximo al psoe pero sabe diferenciar entre las propuestas de podemos perdón de ciudadanos por supuesto del pp de vos y las del psoe pero es que es que en cataluña a ver creo que lo expresó perfectamente el abril rufián cuando dijo que la derecha en la extrema derecha española la única solución que tenía para el problema político en cataluña era solucionarlo a garrotazos no o aguantazos dijo tú has nombrado esa posición la de la derecha española la otra posición la de pedir continuamente más y después yo señalado de esta tercera la capacidad de negociar de intercambiar por lo que ahora 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 es que esa no la he mencionado porque es la que iba a desarrollar ahora ya para ponernos en situación de que va a poner va a pasar a partir de ya no está pasando ya a partir de ya no bueno yo tengo que decir que yo no soy ni mucho menos tan optimista como lo era y era fácil quedaba casi por hecho que iba a haber un nuevo gobierno de pedro sánchez ni mucho menos tan optimista evidentemente es un alivio hasta cierto punto que que por supuesto que el partido popular y box no consiguen formar mayoría suficiente para entrar en el gobierno pero 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 yo coincido con la mayoría de los analistas internacionales que he tenido oportunidad de ver en otras cadenas que no se ven en españa habitualmente como uronews en otros medios de comunicación en franceses y alemanes donde la opinión generalizada de los analistas internacionales es que va a haber repetición de elecciones o sí o sí pero tienen que pasar muchas cosas bueno bueno en ese sentido sánchez ha dicho a los suyos en el comité de el soe que no se asegura que no va a haber repetición ya capacidad de negociación y bueno 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 vamos vamos que sí que sí son datos es decir que lo ha dicho pero que lo he dicho que vaya a pasar a ver también también yo para empezar vamos a empezar por el principio a ver el rey a quien le va a encargar la formación de gobierno porque es evidente que feijó y se ha visto muy claramente ayer con las manifestaciones de los grandes varones del partido popular en la en la reunión que se celebró por la dirección nacional de su partido en génova tiene clarísimo y él lo anunció y sus varones al día siguiente lo han respaldado incluyendo la propia disabilidad de ayuso ahora hablaremos quiero detenerme un poco en el partido popular la misma escenografía en el balcón de la calle génova donde mientras toda la corte de feijó está bailando y en gran fiesta en la calle génova como si hubieran vamos si fueran ya presidentes del gobierno tuviera mayoría absoluta ahí estaba esteban gonzález pons eufórico y maroto y y este es su portavoz teatro para la parroquia el teatro para la parroquia sí sí lo que tú quieras pero la escenificación misma no mientras todos estos que son realmente la camarilla que se ha buscado el propio feijo están en el balcón de teloneros de teloneros de gran de gran actuación feijo aparece finalmente no aparece sólo aparece acompañado por dejando claro quién es la reina del lugar isabel díaz ayuso que no está con el resto de teloneros aparece con él y martínez almeida que desde que tuvo que plegarse a los designios de la gran baronesa de madrid tras el escándalo con pablo casado ahora ya aparece siempre un poco como el bufón que acompaña siempre a díaz ayuso todos los actos protocolarios es muy escandaloso se nota muchísimo no además el tándem que juegan no por tanto la simbología de esa presentación pone en el manifiesto más que nunca ahí él no aparece acompañado con más moreno si es que bueno institucionalmente estaban en genova y genova está en madrid y madrid es la casa de todos porque la casa de españa y españa es madrid y madrid es españa y bla 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 guanma estaba gobernando en andalucía no bueno bueno pero bueno pero juan más quiere decir que que ya pero pero vamos a ver y aza y uso podría haber estado esperando con el resto que pareciera niñez fijo porque era su noche pero no aparece con él poco menos que él llevándole de las manos al altar no o sea una cosa verdaderamente histriónica no algo que me generó una enorme ternura porque digo ternura con cierta chanza como también me genera una cierta ternura la voz entrecortada de holanda díaz de la que luego hablaremos que parecía que se iba a poner a llorar de un momento a otro porque habían sacado 31 diputados no y eran unos resultados que pues había gracias a ellos habían conseguido frenar el gobierno de la entrada de box en el gobierno de españa bueno pero la ternura que me causaba feijón me refería a como él se auto construye su propia mentira tratando de querérsela contando aquello de que él tiene la legitimidad no solamente porque se le han dado los votos no solamente para gobernar sino para intentar no solamente para intentar gobernar sino para formar gobierno repitiendo algo que tristemente te repetí que va a ser el pan nuestro de cada día mano lo vuelvo a recordar el famoso mantra de la lista más votada que iba a utilizar el pp sistemáticamente como de hecho ha venido haciendo hasta el final y sorprendentemente sabiendo que no tiene que no le dan los votos volvió a repetir sorprendentemente para mí volvió a repetir desde el balcón de la calle genova el señor feijo es una idea que es más se postula directamente para formar gobierno con lo cual cuando le llame a consultas el rey indudablemente feijo va a decir yo soy la lista más votada y a mí me tienes que permitir que yo intente formar gobierno pero el rey le dirá oye feijo yo no sé lo que le va a decir el rey tú lo sabes en núñez feijor le que o cómo se llamará mira alberto tú sabes que es de primero de constitución alberto querido mira el gobierno lo forma la lista o el partido o el grupo parlamentario porque llama grupos parlamentarios que tenga capacidad y apoyos en la cámara que tú hayas ganado querido alberto no significa que puedas gobernar has ganado unas elecciones pero no has ganado un gobierno porque el gobierno lo forman y dan la mayoría los votos de los parlamentarios elegidos sean estos de los grupos que sean sean transfugas o sean apaños que os hagáis tienes esos votos tienes la capacidad de reunir en la mayoría no me digas de quiénes son si no quieres si quieres me lo explicas y no no y feijo le dirán pues mira tengo los de voz a lo mejor los de coalición canaria los de upn y para de contar porque al día siguiente a las elecciones llamé al pnv al pnv y creo que se murieron de risa porque eso es lo que ha hecho en la tarde de ayer o en la mañana de ayer feijo ponerse ya en contacto con el psoe con el pnv con coalición canaria y con upn no sé para qué de para decir quizás en su reunión del comité bueno estoy haciendo cosas chicos no digáis que no estoy trabajando pero hombre entonces le dirá apréndete la constitución feijo y la chorrada de la lista marbotada bueno bueno a rosa quintana feijo y ahora tampoco se sabe la constitución bueno después de que después de que después de que don manuel gallego va a ser nombrado profesor de derecho constitucional la zarzuela por lo que nos acaba de explicar acerca de qué es lo que le va a decir al rey que tú lo debes saber manolo lo tomando lo sabemos y que no le va a decir y que no le va a decir ir pero le diga lo que le diga alguien le tendrá que recordar si yo o cualquier españolito que la lista marbotada no por sí que sí que sí que sí que sí manolo que sí que sí mira yo lo que lo que tengo que decir es que vamos a ver si después de hacerse el salto hacia adelante que él y sus varones se hicieron tanto en el balcón de genova como en el congreso nacional del partido popular la calle genova de ayer apelando a la lista más votada apetando apelando a que nunca un perdedor había gobernado en españa y a que no se le ocurriera el partido socialista ir a un bloqueo de gobierno es decir para que le permitan con su abstención gobernar a él si después de todo eso llega cuando le llame el rey felipe al señor fijo a la zarzuela y se marca un rajoy es decir no yo paso porque aunque sea una lista más votada que lo intenten otros el ridículo que va a hacer es tan espantoso que yo ya no me lo puedo creer con lo cual la sensación que yo tengo es que sí que en mendalla como se sostiene ya no en mendalla va a continuar hasta el final por fiando con que él tiene un derecho que nadie le ha dado que la constitución ni la ley le da y que se están inventando parece que no recuerda lo que pasó en el año 2016 cuando el partido socialista permitió gobernar a rajoy en minoría y que condujo a la condena por la audiencia nacional en el caso urtel como partido corrupto aunque fueran en categoría de responsable civil directo y que dio lugar a la moción de censura en donde finalmente fue expulsado del gobierno parece que el señor fijo no quiere recordar que el señor mañueco gobierna en castilla león habiendo perdido las elecciones y gracias a los votos de box porque en castilla león ganó el partido popular ganó el partido socialista parece que no quiere recordar que en extremadura ha sucedido tres cuartos de lo mismo entonces estas apelaciones por eso decía que me resultaba me resultaba hasta 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 año no verle ahí apelar en sus flamas a un supuesto derecho divino continuamente porque recurre a eso porque ignorarlo obviamente no lo ignora porque va a chocar frontalmente con la realidad si vamos tiene dos opciones por eso digo bueno lo tiene dos opciones o va a la zarzuela y se marca un rajoy lo cual sería ridículo después de todo lo que ha dicho porque para eso tápate un poco chico al principio espérate a ver si tienes o no tienes para jugar esa carta y cuando la tengas clara juegala pero no te tires el farol de que llevas repoker de ases cuando tienes dobles pareja porque es que el juego al final lo vas a tener que mostrar y lo vas a perder porque hay otros que tienen más que tú ya lo sabes aunque sea votándote a la contra y no vas a salir o guárdate un poco y en un momento dado te haces la de rajoy cuando vayas a ver al rey si todavía no tienes conformado los apoyos necesarios pero no te has mojado previamente no quedas retratado ahora el solito se ha puesto la soga al cuello porque en definitiva haga lo que haga le va a salir mal si hace la de rajoy porque no tiene apoyos suficientes y entonces tira para atrás va a quedar como puede ser esto o sea en un mes estás echado atrás y ahora dices que pasas y repite la de rajoy eres un rajoy 2 pero esto que es tanto tan ufano que estabais todos con el derecho a gobernar que teníais y si no repite la de rajoy e intenta ir a una investidura que es lo que ha anunciado que va a intentar hacer se va a pegar de bruces porque vamos ni siquiera en ninguna de esas extraordinarias componendas que algún analista político está haciendo de bueno pero qué pasa si boxe queda fuera del gobierno para que se pueda pactar con el pnv que el pnv a cambio le dé los votos porque no dice que no y tal y tal y que cual pero entonces así el pnv no está lastrado pues bueno a mí eso me parece política ficción yo dudo mucho que el pnv ni siquiera ni siquiera en la coyuntura actual habiendo sido adelantado por la izquierda por bildu teniendo elecciones en euskadi autonómicas el año que viene puede permitirse ni siquiera rozarse ni remotamente sabiendo además que al día siguiente que hubiera investidura box si no entraba en el gobierno iba a ser el socio fijo de de coalición parlamentaria de 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 señor feijó con lo cual el desgaste para en euskadi para el pnv iba a ser de tal calibre que no se va a recuperar la vida por tanto tenían si además a esto le añadimos que el pnv tiene acuerdos programáticos y acuerdos de gobierno con el partido socialista euskadi que le podrían suponer la ruptura frontal de la gobernabilidad interna en el propio euskadi teniendo el acecho como tiene más que al acecho o sea con la con la con el aliento en la nuca a a h lindú a mí eso me parece de política ficción absolutamente irreal y esto nos devuelve al otro lado vale feijo se estrella por un lado a lo a lo a lo rajoy o se estrella porque va a la investidura y fracasa claro hoy le han preguntado a yuso oiga y si sale mal que hoy no ayer le han preguntado a yuso y si sale mal que y ellos han dicho no no ocurra lo que ocurra porque ya lo están preparando porque es evidente no son tan tontos en el partido popular no pueden ser tan tontos de saber que no les da y que por tanto van a forzar la máquina incluso de una posible investidura fallida a propósito para culpabilizar en una nueva campaña electoral ante una eventual repetición de elecciones a el partido socialista de que tengamos que repetir elecciones de que no se le haya dejado gobernar en solitario de que se haga imposible la ingobernabilidad de la del bloqueo permanente de las instituciones etcétera etcétera es decir vuelve a ser una estrategia de campaña electoral más que es la razón por la que yo creo que el partido popular sabiendo que no le dan los números se empeña contra viento y marea en mantener ese discurso de la legitimidad de la lista más votada para formar gobierno y que se le deje gobernar ya manolo que la aritmética parlamentaria y las normativas y la normativa constitucional en materia de formación de gobierno es diferente ya lo sé no lo repitas ya lo sabemos cualquiera que haya estudiado algo de derecho constitucional lo sabe y el que no lo haya estudiado lo habrá tenido que oír por activa y por pasiva por lo han repetido 50.000 veces pero eso no importa desde el momento que yo ya sé que no voy a conseguir formar gobierno y que es muy probable que el otro tampoco consiga formar gobierno porque un gobierno de refranquenstein que sería el nuevo gobierno que podría si llegara a conseguirlo formar pedro sánchez sería un gobierno vamos a ver por naturaleza insostenible y ahora vamos a pasar al otro lado yo no estoy de acuerdo en eso pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso y lo iba a decir porque porque una cosa es la matemática parlamentaria y otra cosa es la inestabilidad brutal que se iba a producir aun suponiendo que se pudiera formar ese gobierno que necesitaría como todos sabemos como mínimo la abstención de el elefante en el anamario es decir el partido señor putemán pero vamos a ver de frankenstein es con lo que no estoy de acuerdo sería tan frankenstein como el que está gobernando hasta ahora pero no más porque si más si más si más porque más si más por los votos porque el chusper cataluña de ahora no es chusper cataluña de 2019 bueno pero cuántos diputados son son los siete para lo cual le hacen falta que como mínimo cuatro se abstengan bueno con lo cual claro con lo cual necesitas un pacto o sí o sí con siempre cataluña porque si no no das no das porque una abstención una abstención claro necesitas necesitas una abstención que cuatro se abstengan después la gobernabilidad sí igual con abstenciones o con votos positivos o con abstenciones pero pero es que sea más refrán que estoy yo creo que sí lo es mismo por dos razones por dos por tres razones y te lo explico a ver a ver primero el término frente este ya para empezar es un horror pero nos entendemos claro pero no pero hay que dejar claro que eso es forma parte de la dinámica de demonización de la representación territorial de españa a la gente me referido desde la transición vale y esto es una trampa monumental y es algo repugnante y es un discurso y un marco del que hay que salirse y es un marco al que ha tratado de llevarnos de la derecha y lo hace particularmente con particular vehemencia antes he dicho y no solo la derecha mediática la derecha judicial también la derecha política por supuesto y la zona derecha ni te quiero contar y lo hace particularmente desde 2017 sobre todo desde que entiende esa esa parte de españa porque no sólo son esas derechas que yo mencionado es que también hay muchos ciudadanos inclusive votantes del peso y que lo piensa que es absolutamente insostenible que el gobierno de españa pueda estar en definitiva condicionado de una forma o de otra por las concesiones que se le tengan que hacer en vía de negociación a partidos políticos nacionalistas que a diferencia de lo que ocurría antes de 2012 en el caso de cataluña e incluyo a jordi puyol e incluyo al pnv ya si están planteando abiertamente ahora ya si antes no referéndums de independencia dentro del estado o fuera del estado unos lo plantean de manera unilateral el caso de cataluña puxdemont otros lo plantean dentro del marco constitucional y dentro de la ley como izquierda republicana de cataluña entonces con ese planteamiento tan endiablado que hace imposible ningún tipo de cohesión ni política ni social ni mediática ni nada que nos instala en el discurso del enfrentamiento permanente yo lo que sostengo manolo es que en este punto es que las condiciones de sus precataluña que hablan de se ha abierto una ventana de oportunidad pero que lo primero que lógicamente plantean es amnistía y referéndum ya pero eso es lo máximo no 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 vamos a ver pides lo máximo pides la luna y después se negocia pero no es el caso porque eso es porque yo en esquerra y vamos a ver bien yo yo no estoy seguro contigo en absoluto bueno el super cataluña de ahora es puxdemont 2.0 no es el super cataluña que si tenía sensibilidades distintas y de hecho el grupo parlamentario anterior se partió vale y ahora ya no se partió del grupo que había en 2019 evidentemente las posiciones de super cataluña que sólo ha perdido un escaño frente a los seis siete que ha perdido frente a los siete que ha perdido izquierda republicana de cataluña apostando a una pía mucho más negociadora y mucho más pactista con el estado y ha sido castigado por ello ha sido castigado por ello por mucho que rufián diga y no le faltará razón en algunas zonas pero yo creo que se le puede desmentir con relativa facilidad y con datos a gabriel rufián en análisis que hace de los resultados de las elecciones diciendo que es que ha habido un voto mucho más en clave de voto útil español a favor del partido socialista lo cual es desmentido con el nivel de abstención tan importante que en los grandes caladeros territoriales nacionalistas en cataluña se ha producido no es sólo que yo no digo que no sea verdad lo que dice rufián porque los políticos son la simple comedia verdades eso es verdad lo que dice ha podido haber una parte de voto útil a favor del psc justamente para impedir en clave antifascista que entrara box muy bien pero también es verdad que hay un castigo del sector de grandes sectores independentistas que se quedan en casa sin ir a votar y que repercuten directamente en la pérdida de diputados en las cortes generales españolas de izquierda republicana de cataluña en un nivel muy 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 superior al que ha repercutido en junspur cataluña a esa es donde yo voy yo lo que te quería decir es si a junspur cataluña a la gente de junspur cataluña al partido junspur cataluña le compensa el haber pedido siete diputados con lo conseguido conseguir la libertad la amnistía el indulto como le llamamos han perdido un han perdido uno uno no tenían ocho siete sus tenía ocho y ahora tiene siete no yo te estoy hablando de esquerra en la negociación de esquerra he dicho junspur porque vencía a esquerra le vale la pena le compensa el haber sacado de la cárcel a su gente haber logrado un indulto haber situado a cataluña como está ahora más pacificada y muy diferente al 17 eso le vale la pena puede haber valido ahora una legislatura con siete menos es decir vale la pena que toda esta gente incluida la de junspur y todos esos que son de junspur hayan salido de la cárcel ha conseguido un indulto vale la pena eso siete una modificación del delito de sedición pero vamos a ver si análisis ese tú lo puedes hacer puede decir bueno bien y dos están por lo que no pero manolo apreciación no digo que esté de acuerdo ni que sea manolo pero manolo esa es una apreciación que pueden compartir un equis número de votantes hay otras apreciaciones de otros equis número de votantes tradicionales de tierra republicana de cataluña que entienden o pueden haber entendido y por eso se han quedado en casa porque tampoco iban a votar a junspur cataluña que había sido demasiado lento que se había conseguido demasiado poco que la mesa de diálogo no había servido para nada que esa es una vía muerta que pedro sánchez había repetido incluso en campaña que de referéndum tutía la tutía maría ni pactado ni lo pactado que eso lo ha dicho varias veces en campaña electoral es verdad en campaña se dicen muchas cosas pero puede tener la sensación y hacer el análisis de que en la vía negociadora emprendida por esquerra no es suficiente y no es válida y frente a eso tener tengo tres opciones una voto al peso y pero porque me tapó la nariz y paso de mis escrúpulos por una cuestión de emergencia antifascista y voto al psc 2 me quedo en casa en desagrado con la posición de mi propio partido y 3 incluso voto a super cataluña que se mantiene rgr lo quiero todo y lo quiero ahora entonces la posición de lo quiero todo y lo quiero ahora es una posición que si lo ves desde el punto de vista de los fríos datos a siempre cataluña le ha funcionado mejor porque ha perdido mucho menos que a izquierda republicana de cataluña aunque eso desde un punto de vista de eficacia en el tiempo no vaya a tener ningún resultado si a mí me pueden haber activado las órdenes de búsqueda y vale ser un elemento de presión en una eventual negociación para que tú te abstengas y bueno me preocupes que yo te la pararé porque yo sé cosas peores es verdad que a favor de la credibilidad en una eventual formación de gobierno por pedro sánchez está la cantidad de conejos de la chistera que el señor sánchez está acostumbrándonos a ver cómo saca y que política oír escuchada zapatero y eso a los conejos de la chistera a la negociación a las concesiones a la al ceder al negociar zapatero decía en un canal de televisión que esos señores es política no no lo vean ustedes mal no lo digo conejos de la chistera no me refiero no lo digo despectivamente he echado la frase no te lo atraco aquí sino a los que ven o qué desastre las excesiones van a romper españa es él ha llamado a eso política y recordó acabamos con eta haciendo política pero sí 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 no creo que he dejado claro cuando estaba hablando del pp repetidamente como están instalados en un discurso brutal de odio yo vi ayer a carlos y turga y llegar a la sede de genová en nombre del partido popular de euskadi y madre mía lo que salió por la boca de ese señor o sea está acabado bueno lo que tú quieras está acabado pero ahí estaba en la dirección nacional del partido popular déjate gaitas ante la política del propio partido lo tienen lo que tú quieras pero ahí estaba y luego cuando llegó y luego cuando llegó la señora díaz ayuso que no me dirá que está muy acabada repitió prácticamente lo mismo es decir los terroristas en madrid y adyuso había que hablo hablo del sentir general del partido popular y de que el discurso el marco de discurso del partido popular sigue siendo la demonización de eso que zapatero lleva política y eso me estoy refiriendo a eso cuando yo hablo de conejos de la chistera no me estoy refiriendo a que haga trampas me estoy refiriendo a que haga magia es decir que convierta lo aparentemente imposible en posible parecía imposible que pudiera remontar los resultados del 28 m y resulta que obtiene dos diputados más será insuficiente pero es mucho más de lo que ellos mismos esperaban y así un montón de veces no a eso a eso me refería cuando hablo de conejos de la chistera barolo estoy de acuerdo y eso le llamo política entonces era o negociación o lo que sea puede puede sacarse un conejo de la chistera pedro sánchez que ufanamente también desde el balcón esta vez de la calle ferraz aunque no lo dice abiertamente pero lo da a entender permanentemente habla siempre en plural del pepe y box pepe y box nunca se refiere al pepe solo siempre habla de pepe y box pepe y box el día que sale por la noche electoral al balcón de la calle ferraz pero deja que el da claramente a entender que por supuesto que va a intentar formar gobierno puede sacarse un conejo de la chistera convirtiendo el agua en vino lo posible lo imposible imposible y que el mismísimo post de mont de luz verde a que se le es decir sostengan en la investidura de pedro sánchez para facilitar dicha investidura poder suceder pues todo puede suceder en política claro pero existen las condiciones reales para que eso fuera así y si llegara a ser así que duración y estabilidad tendría un eventual gobierno creado así por eso utiliza antes del término re frankenstein con un señor que estiga y fugado la justicia yo te puedo garantizar manolo que si ese gobierno se llega a formar yo no sé si vamos a asistir a un golpe de estado togado si suena fuerte verdad pero si te garantizo que el enfrentamiento lo del bloqueo que hasta ahora hemos conocido el consejo general del poder judicial no iba a ser nada en comparación con el enfrentamiento frontal que iba a haber por un lado en todos los órdenes jurisdiccionales excepto en el tribunal constitucional que sería el único búnker donde el gobierno surgido de esta manera podría intentar parapetarse y esto en la práctica se llama bloqueo de gobernabilidad esto esto unido a una matemática a una geometría parlamentaria que ya no es que sea variable es un intangible es decir la aprobación de cada ley iba a ser verdaderamente caótica los mercados y la unión europea tienen un claro favorito en toda esta pelea que es pedro sánchez pedro sánchez es quien es garantiza la gobernabilidad pedro sánchez es el verdadero capataz del capitalismo internacional en españa no nos equivoquemos y no lo es ni la banca española ni lo es que apoya o igual que la clase empresarial la feo e frontalmente a los herederos de los privilegios de los tiempos de franco en definitiva el partido popular es quien los encarna histórica familiar y tradicionalmente y tampoco y tampoco lo es faltaba más ningún experimento con gaseosa tipo box ahora evidentemente pedro sánchez puede efectivamente lucirse la medallita de que ellos han contenido a la extrema derecha en españa pero esto es mucho suponer porque puede haber una repetición electoral si efectivamente yo de entrada ya veo prácticamente imposible hacer tragar a los estamentos que detentan el verdadero poder en españa y que no son el gobierno ni siquiera es el poe hacerles tragar con un indulto a puzdemont o con una amnistía menos todavía que sería la cobertura jurídica que permitiría la impunidad de puzdemont y si como mínimo como moneda de cambio no hay apoyo que valga porque esa es la ventana de oportunidad de la que está hablando todo el tiempo en supercataluña pues yo no estoy de acuerdo del todo con esto y obviamente pues jones que plantea un programa una negociación de máximos pide el cielo es decir pero después se negocia pero no es una negociación de máximos si es una petición de máximos no una y además a jones carlos a jones no le interesa ninguna repetición electoral porque ahora tiene la posibilidad de negociar de aceptar de que necesita con urgencia para formar gobierno pero puede ser que si se necesita con urgencia no lo sea ya necesita con urgencia manolo jones que necesita con urgencia que necesita ya ya necesita quien necesita jones que necesita se le ha abierto la ventana de su vida pero puede ser que en unas próximas elecciones no sea decisivo no lo necesiten para nada y no tenga lo que necesita jones de manera urgente e inmediata la impunidad de puzdemont si pero no puzdemont no hay acuerdo con jones así de claro te lo digo manolo es que estoy de acuerdo que no va ellos van a pedir la amnistía la autodeterminación el referéndum no pero como mínimo la impunidad de puzdemont y la impunidad puzdemont pero sánchez no se la puede dar y menos de manera inmediata no se la puede dar pero la impunidad tampoco lo han pedido es decir después se negocia en una salida como la como la gente de esquerra si no me puedo lo veo altamente con los resultados electorales que ha habido en cataluña y por otra parte lo veo también veo también que en el horizonte de la propia competencia por recuperar el terreno perdido en el electorado independentista por parte de izquierda republicana de cataluña no solamente es que puzdemont pueda poner como condición absolutamente innegociable que él no sea detenido y a ver eso como se lo hace pedro sánchez a ver cómo consigue ser un conejo de la chistera así sino que además sino que además es que la república de cataluña tiene necesariamente que subir sustancialmente el precio en cuanto a avances transparentes ya lo han dicho no es que estoy hablando con hechos ya lo ha dicho abril rufián que es sustancialmente con hechos que puedan ser trasladables a la opinión pública hechos no voluntades palabras o intenciones hechos en dirección a la consulta popular vinculante bueno mira pero antes de decir la consulta y continuar con el derecho a la autodeterminación ha dicho lo de los trenes lo de los trenes y la de la reforma fiscal para cataluña y tiene que adornar continuar con el derecho a la autodeterminación no es lo primero lo principal y luego si no no es decir es que republicana ya habla en otros términos es decir la autodeterminación por lo menos en las expresiones de su representante de su vocera de su líder en cataluña ya es la tercera cosa es la tercera posición el referéndum las primeras son los trenes unas peticiones más y la revisión fiscal es decir una nueva fiscalidad para cataluña ni la posición de esquerra es la misma que junts ni ha sido la misma que junts ni se juega en lo mismo que se juega junts que es la detención de sus dos máximos líderes vale y su ingreso en prisión y su juicio independientemente junts no estuvo por la labor pues de mont nunca estuvo por la labor de elegir el camino de junqueras porque pues de mont es de una manera muy distinta que junqueras bueno porque no estaba no estaba en la misma pantalla es decir no estaba en el porque no quiso estar porque él decidió apostar por otra vía porque fuera de irse no la de quedarse y afrontar el camino hasta un indulto no estaba detenido ni en la cárcel ni había sido juzgado en cambio se fue porque se escapó bueno pero aún no estaba detenido ni en la cárcel no había pasado esas pantallas es que es republicana para su gente ha pasado una pantalla ya y es que han sido condenados han estado encarcelados han sido liberados han sido indultados esa pantalla juz la tendrá que pasar que no sé si la pasará como la pasará desde luego con pulgemón es difícil que la pase a negociar en medio es muy difícil que la pueda pasar porque la actitud de pulgemón desde el principio es muy diferente que la de río yunqueras la de río yunqueras es otro perfil y río yunqueras y izquierda republicana tomaron la decisión de no irse y afrontar las consecuencias políticas pero sin embargo la consecuencia desde el punto de vista electoral ha sido que juz ha perdido un diputado y es que el republicano ha perdido siete bueno pero eso es relativamente es coyuntural eso es bueno eso es una opinión es una opinión obviamente claro que es una opinión eso es una interpretación tan válida como la mía o como la de cualquier otro lo que trato de decir es que esto es un análisis que pues unos votantes compartirán tu opinión otro votante es compartir a la mía me refiero votantes potenciales de izquierda vale los que la de cataluña vale si eso es evidente yo lo que trato de explicar es que igual que tú estás hablando de cambio de pantallas la pantalla en la que ahora se encuentra izquierda republicana de cataluña para facilitar la investidura de pero sánchez no es la pantalla en la que estaba en 2019 es una pantalla que se ha puesto mucho más cara y distinta porque ahora ha tenido un batacazo importante y porque al final de lo que juega esto es cómo resolvemos a nivel nacional para que este país se pacifique razonablemente de una vez y dejemos de perder el tiempo con batallitas internas que y supuestas guerras civiles incruentas en las que estamos estancados desde 2015 cómo se soluciona el problema político de la integración de los territorios nacionalistas en el estado español y mientras todo el discurso sea frentista tanto de un lado como del otro no hay manera de salir de esta pantalla global que nos afecta a todos los ciudadanos y no solamente a los de cataluna bueno tendremos que aceptar o tendrá que aceptar una parte de los ciudadanos y ciudadanas del estado español y sobre todo hacia la parte sur y centro que existe una existe unos pueblos como son el catalán el vasco y el gallego si quieres e incluso en valencia unos sectores de la población que se consideran otra cosa que españoles 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 y muchos españoles que son catalanes que son vascos que son gallegos y lo van a seguir siendo por los siglos de los siglos y mientras es como como no hay ni una sola señal ni un solo signo que desde el ebro para abajo haya el más mínimo atismo de que se produzca esa reflexión y esa asunción de que España la configuramos 17 territorios diferentes como poco como poco porque la separación en comunidades autónomas es también súper artificiosa y altamente discutible llegado a este punto desde luego o Pedro Sánchez saca el conejo de la chistera por el que te opuestas y yo no no en el sentido de que no creo que pueda conseguirlo y si lo consiguiera va a ser y va a durar tres telediarios esa gobernabilidad por la enorme inestabilidad que iba a suponer en todo momento y por las enormes resistencias de toda clase que se iban a producir en el plano económico en el plano jurídico en el plano político en todos los planos y por tanto pues si no fuera como tú dices estaríamos abocados a una repetición permanente de elecciones como los tiempos en los cristal italia estaba celebrando elecciones cada año y medio dos años con una inestabilidad total pues hasta que salga el joker el joker es el comodín no en el juego en los juegos de nips españoles hasta que salga el comodín pueden pasar muchas cosas por el camino claro en la repetición si la hubiera electoral la que diciembre o de aquí a enero a lo mejor feijo por mucho que le estén diciendo que sí que se presentará y que nadie pone en duda su liderazgo pues resulta que feijo se va afuera después del ridículo de o hago el rajoy y paso ante la zarzuela porque no tengo fuerza suficiente para convocar después de todo lo que he dicho o me presenta la investidura y me dan un repaso o no y lo mantienen hasta quemarlo en el mes de diciembre y tampoco lo consiguen entonces porque siguen instalados en esa demonización permanente de todo lo que no sea yo soy español 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 claro pero que estamos condenados a repetir la misma foto permanentemente pues probablemente la vamos a tener que repetir y mientras no haya una reconsideración de asumir que nuestra realidad territorial es plurinacional que es lo que nos asume en la mayor parte de españa tristemente tanto de un color como de otro pues va a ser muy muy difícil que podamos pasar esta pantalla de bloqueo real en la que estamos instalados desde el 2015 todo esto por no hablar del triste papel entre comillas de podemos consumar que no está tiempo analizar hoy y cuando digo triste no me refiero a que estén vendiendo el resultado como si hubiera sido un éxito y que gracias a ellos tal sino porque ya hemos visto lo poco que ha tardado yo en el arra en salir a piar y a decir que esto no daba de sí y que para esto no fue para lo que se sacrificaron en favor de yolanda díaz carlos hasta la semana que viene hasta el mes de septiembre volveremos a la hora del gobierno si es que hay vale pasamos pantalla pasamos pantalla jajaja pasamos buen verano jajaja pasamos buen verano